Saludos amigos, saludos desde el bello San Juan, Puerto Rico. Era para mencionarles que durante los días 8 al 12 de mes de marzo de este año, 2021, estaremos ofreciendo el módulo del proceso de selección y ventas a través de la escuela virtual de Jorge Armando Escudero. Este módulo cubre la base y los fundamentos de todo el proceso de venta y es apto para vendedores y gerentes. No importa si llevas 3 días o 10 años en el negocio, es apto para todo el mundo. Los asistentes tendrán la oportunidad de accesar al módulo durante los primeros 10 días del mes de marzo, luego de lo cual llevaremos a cabo un foro live privado y único exclusivamente para las personas que hayan tomado el módulo del proceso de selección y ventas en los días previos. Este foro live tendrá una duración de 2 horas el día 15 de marzo vía Zoom para contestar y repasar todo el módulo completo y contestar algunas preguntas que surjan de haber tomado el módulo del proceso completo. La capacidad es limitada por lo que se sugiere hagan sus reservaciones a la brevedad posible a través del link que van a ver abajo de este video. Nos vemos pronto. Éxitos.